Requerimiento laboral. Nos encontramos en la búsqueda de operador de planta de energía, jefe de comunicaciones e imagen corporativa, soldador de mantenimiento mecánico, practicante de desarrollo del talento humano, practicante de relaciones comunitarias, supervisor de almacén de producto terminado, analista de desarrollo del talento humano, operador de tractor, técnico electricista, asistente administrativo ingenio. Si estás interesado y cumples con los requisitos, postula enviando tu CV a selección arroba agroparamonga.com o comunícate al número 986-660-927 o al 986-645-867 a través de una llamada o vía WhatsApp. Para conocer los requisitos de cada uno de los puestos de trabajo, ingresa a nuestro Facebook Agroindustrial Paramonga SAA. Únete a nuestra gran familia.